Dentro de nuestra iglesia existen secretos y misterios que sorprenden a muchas personas en el mundo. Objetos y reliquias de santos que dan evidencia de milagros sorprendentes que han pasado de generación en generación. ¿Has escuchado sobre alguno de ellos? En este video te los presento. Paz y bien amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Adú y estoy muy contento de estar con ustedes en un nuevo video y el día de hoy vamos a hablar de los 7 objetos y reliquias más sorprendentes de la iglesia católica. Estos objetos realmente te van a sorprender, pero antes de empezar no olvides suscribirte a este canal porque con ello me apoyas mucho a seguir creciendo en este proyecto pastoral y sobre todo me ayudas más si dejas en los comentarios tu opinión sobre este video. Gracias de antemano por tu apoyo y sin más, empezamos. Número 7. El tejido del corazón de San Felipe Neri Se dice que el corazón es el lugar donde se alberga el amor, convirtiendo a este órgano en un símbolo de buenos sentimientos. San Felipe Neri llevó las metáforas a la realidad y pasó a demostrar que su devoción por Dios no se quedaba solo en palabras. Una tarde, mientras oraba, San Felipe tuvo la visión en la que una bola de fuego entraba por su boca y agrandaba su corazón. Al despertar, el santo se encontró de rodillas rezando y con un fuerte dolor en el pecho. Su corazón había aumentado de tamaño, llegando incluso a romperle dos de sus costillas. Fue debido a esto que años más tarde, tras su muerte, la autopsia reveló que su caja toráxica se había expandido para contener semejante órgano y que éste habría desarrollado un tejido protector. Para conservar las pruebas de dicho milagro, un grupo de fieles extrajo el tejido y lo guardó para su posterior veneración. Actualmente, tantos los restos del santo como el tejido que protegía su corazón se encuentran en Roma y se dice que puede sanar a toda persona con enfermedades al corazón. Santa Clara de Asís es una santa muy peculiar. A pesar de haber vivido en el siglo XIII, es considerada la santa de la televisión. Su canonización se debe a que una noche de Navidad se encontraba muy enferma como para poder ir a visa. Sin embargo, descansando sobre su cama, comenzó a escuchar los conocidos cantos de la iglesia. Al voltearse, pudo ver la ceremonia reflejándose en la pared de su casa como una proyección divina. Fue debido a este milagro que la iglesia católica decidió honrar a esta santa, guardando algunos recortes de sus uñas y cabello en un frasco de cristal. El Papa Pío XII, en reconocimiento por aquel milagro, la nombró santa patrona de la televisión y sus restos pueden ser visitados en la Basílica de Santa Clara de Asís, en Italia. Y se dice que quien las toque, podrá llegar a ver en el momento lo que está aconteciendo en lugares distintos al mismo tiempo. Número 5. La sangre de San Pantaleón. Este santo turco fue cruelmente decapitado el 27 de julio del año 305 por abrazar la fe católica. Tras este acto, varios fieles reaccionaron inesperadamente, recogiendo con algodones la sangre que cayó. Estos fueron guardados dentro de ampollas y enviados a varias partes del mundo. En el año 1611, uno de ellos llegó a Madrid y, tras un tiempo, algunos observadores notaron una particularidad. La sangre se mantenía gran parte del año en estado sólido. Pero, al acercarse a la fecha exacta de su decapitación, la sangre recuperaba su estado líquido durante 48 horas. Lo mismo sucedía cuando un desastre natural estaba a punto de llegar al lugar. Muchos creyeron que esto era una farsa, pero en la Inquisición envió testigos propios durante 7 años para comprobar la veracidad de los hechos. Sorprendentemente, el milagro ha sido constatado y, al parecer, ocurre casi todos los años desde que se tiene este registro. Esta reliquia es del asombro y el estudio de muchos, ya que en varias ocasiones ha predicho desastres naturales antes de tiempo. Número 4. Las cadenas de San Pedro. San Pedro es uno de los santos más conocidos en la cultura popular debido a su papel en la formación de la Iglesia Católica. Pero no todos conocen la historia de sus cadenas. Él estuvo encarcelado por un tiempo en Jerusalén y, tras su liberación, las cadenas que lo mantuvieron aprisionado se volvieron un objeto de veneración por los religiosos. Una vez San Pedro fue liberado, la emperatriz Eudocia se apoderó de las cadenas que lo habían sujetado y envió una de ellas como regalo al Papa. Cuando estas cadenas llegaron a Roma, él quiso comparar junto con otras cadenas que también habían sido utilizadas para aprisionarlo. Sin embargo, al acercarse unas a otras, ambas cadenas se entrelazaron y se unieron en una sola. La emperatriz, asombrada, reconoció este milagro divino y ordenó que se construyera una iglesia para proteger esas cadenas. Esta iglesia se llamó San Pedro in Vincoli y se mantiene en pie hasta el día de hoy. En la actualidad sigue siendo objeto de interés de los fieles y cada año acuden al templo para venerar las milagrosas cadenas. Se dice que quien las pueda tocar podrá tener el don de mando y podrá asumir un cargo muy importante. Esta es una reliquia apreciada por personas que postulan a tener cargos como la presidencia de un país. Número 3. La escalera de San José. La historia cuenta que el arzobispo de Santa Fe, Juan Bautista Lamy, ordenó construir una capilla para el convento de la ciudad. El área del coro precisaba una escalera de mano para acceder al mismo, pero el arquitecto murió repentinamente dejándose sin construir esta escalera. Las hermanas consultaron a cientos de arquitectos cómo debía ser esta escalera y todos ellos decían que la construcción era mala y la escalera era imposible. Todos dieron como solución derribar y construir la capilla nuevamente. Las religiosas necesitando a alguien calificado para construir esta escalera rezaron a San José una novena. Al último día de la novena un extraño anciano apareció en la capilla. Les dijo que les construiría la escalera, pero que precisaba de total privacidad durante tres meses. Este desconocido carpintero al terminar se marchó sin recibir pago alguno por su obra y sin decir quién era ni de dónde venía. La escalera la realizó sin clavos ni pegamento alguno, solo ensamblando piezas de madera. Esta escalera es una obra increíble de carpintería con un punto de equilibrio imposible para varios ingenieros y arquitectos. En la actualidad ningún científico ha podido explicar cómo la escalera se mantiene y no se ha caído hasta el momento, considerando que no posee un soporte central. Esto sigue actualmente en investigación. Se dice que esta escalera es un verdadero milagro, ya que según los habitantes de aquel entonces no existía un carpintero con estas características y capaz de hacer algo así en ese lugar. Muchos le atribuyen este milagro al mismísimo San José en persona. Número 2. El guantelete de Santa Teresa. La mano incorrupta de Santa Teresa de Jesús es un relicario del siglo XVII que se encuentra en la iglesia de la Merced de la ciudad de Ronda, en la provincia de Málaga, España. Se trata de una pieza de plata dorada con incrustaciones de piedras preciosas que contiene la mano de Santa Teresa de Jesús. Este relicario pasó de mano en mano durante muchas guerras civiles, hasta que el militar Francisco Franco, luego de recuperarlo, consiguió autorización eclesiástica para conservar el relicario en la capilla de su residencia, en el Palacio de Pardo, donde se mantuvo como objeto de especial devoción hasta su muerte, donde volvió a ser parte de las carmelitas del lugar. Se dice que el guantelete le dio a Franco todo el poder para gobernar España durante muchos años, y que es capaz de poder darle el poder y el control del mundo a la persona que lo posea. Incluso fue de mucho interés hasta para el mismísimo dictador que años después conquistaría casi toda Europa. Número 1. El cronovisor. Se cuenta que en la década de 1950 el sacerdote Marcelo Ernetti inventó junto a otros científicos una máquina que permitía captar imágenes del pasado, a la cual se le dio el nombre de cronovisor. Esta historia proviene del padre François Brunet, que en una carta a un familiar del padre Ernetti revelaba la verdad sobre el cronovisor en su lecho de muerte. La periodista Veneta Daniela Gio abordó el tema y afirmó que el aparato se encuentra escondido en el Vaticano. Según varias fuentes, Ernetti afirmaba haber podido contemplar eventos tan lejanos como la fundación de Roma en el año 753, antes de Cristo, o la destrucción de Sodoma y Gomorra. En otros informes se menciona que el sacerdote, gracias a su cámara, pudo ver a Jesucristo durante su crucifixión. Después sucedieron dos cosas muy extrañas. La primera es que Ernetti confesó, antes de morir, que había falsificado sus evidencias y el cronovisor nunca había existido. Pero luego familiares del sacerdote entregaron a la prensa una carta, donde se aseguraba que Marcelo Ernetti dijo eso solamente porque fue obligado por altos mandos del Vaticano. Y lo segundo es que el Vaticano lanzó un documento donde prohibía a cualquier católico en el mundo crear una máquina del tiempo para cualquier tipo de uso. Y esto es muy extraño, ya que la iglesia casi nunca lanza este tipo de comunicados. No lo hizo ni para guerras mundiales, para bombas atómicas, filtraciones privadas de la iglesia y etcétera. Pero para este caso sí lo hicieron. ¿Por qué? Te lo dejo a tu imaginación. Este objeto está en el puesto número uno porque con él podrías ver el pasado y el futuro del mundo, y hasta poder modificarlo. Sería un poder que no es apto para ninguna persona en el planeta. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que alguno de estos objetos realmente interceda de forma milagrosa? ¿Conoces algunos otros más? Te leo en los comentarios. A ver si hacemos una segunda parte. Gracias por ver este video. Debajo te dejo mis redes sociales para estar más en contacto. No te olvides suscribirte, dejar un like para apoyar mi proyecto pastoral y deja un comentario para estar al tanto de más videos como este. Eso es todo por hoy. Que Dios te bendiga y la Virgen María te acompañe. Chau chau.